En Estados Unidos seis cárteles mexicanos, u organizaciones criminales transnacionales de México, TCOs por sus siglas en inglés, dominan el narcotráfico y son la principal amenaza criminal para la seguridad estadounidense. Así lo informó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, en las conclusiones que presentó como parte de la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, NDA, 2017. Ningún otro grupo está actualmente posicionado para desafiarlos. Estas organizaciones mantienen influencia territorial sobre grandes regiones en México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas, dice el documento. El control de los cárteles mexicanos es tal que tienen la mayor influencia para el tráfico de drogas en 42 de los 50 estados de Estados Unidos. Aquí te presentamos los seis cárteles que dominan el mercado de la droga en Estados Unidos, que tendrán un crecimiento significativo y expansión en el territorio estadounidense en los próximos años, como lo pronostica la DEA. Carmel de Sinaloa esta organización es una de las más viejas y más consolidadas dentro de los cárteles mexicanos. Pese a que su región de mayor influencia es Sinaloa, este grupo controla la actividad de la distribución de drogas en varias regiones de México, particularmente en la costa del Pacífico. Pero eso no es todo, este cártel exporta y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, marihuana, cocaína y heroína en Estados Unidos, a través de los centros de distribución que administra en ciudades como Phoenix, Arizona, Los Ángeles, California, Denver, Colorado, y Chicago, y Ginoise. Las drogas ilícitas que maneja esta organización son distribuidas en EUA a través de puntos fronterizos localizados entre México y California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas. Los líderes de esta organización mantienen su principal centro de operación en Phoenix, desde donde mandan cargamentos a grandes ciudades estadounidenses, según la DEA. Cártel de Jalisco Nueva Generación a pesar de ser uno de los cárteles de más reciente creación, también es de los más poderosos de México y su influencia en Estados Unidos es fuerte. Originaria de Jalisco, esta organización envía cargamentos considerables de metanfetamina, pero también de cocaína, heroína y marihuana, mediante corredores del narcotráfico que se encuentran en Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La rápida expansión de las actividades delictivas en las que se involucra este cártel ha sido caracterizada por las confrontaciones violentas con las fuerzas federales mexicanas así como con sus rivales en México. El cártel de Jalisco Nueva Generación tiene centros de distribución en Los Ángeles, Nueva York, Nueva York, y Atlanta, Georgia, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. El informe de la DEA señala que esta organización exporta toneladas de metanfetamina hacia California desde Guadalajara, pasando por Tijuana, además, cuenta con un gran centro de distribución en Los Ángeles y San José, California. Cártel de Juárez Este cártel es uno de los de mayor tradición en la historia del narcotráfico mexicano. El estado de Chihuahua, al sur de Texas y Nuevo México, representa el área tradicional de operación de esta organización. Pese a no tener tanto poder como el cártel de Sinaloa, la distribución de drogas de esta organización continúa impactando a Estados Unidos principalmente en El Paso, Texas, Denver, Chicago y la ciudad de Oklahoma, reporta la DEA. Este grupo trafica principalmente marihuana y cocaína aunque en los últimos años expandió sus actividades con la distribución de heroína y metanfetamina. Su centro de distribución abarca El Paso y se extiende hasta Columbus, Nuevo México, además de la ruta de Oginaga, Chihuahua, hacia Presidio, Texas. Cártel del Golfo Esta organización ha operado por décadas en la frontera de México con Estados Unidos, aunque en los últimos años perdió fuerza debido a su ascenso a las esferas máximas del narcotráfico. Con una base de poder localizada principalmente en Tamaulipas, esta organización concentra sus operaciones en la distribución de cocaína y marihuana, y con una cantidad menor de heroína y metanfetamina. Debido a su influencia en las áreas del noreste mexicano, este cártel introduce droga hacia Estados Unidos a través del sur de Texas y en la zona del Río Grande y la Isla del Padre. Además, este grupo tiene centros de distribución en Houston, Detroit y Atlanta. Sus cabecillas coordinan desde Monterrey, Nuevo León, los cargamentos semanales de 100 kilos de cocaína que se envían al Río Grande y de ahí a Houston, donde los distribuidores se encargan de enviar la droga hacia otras ciudades estadounidenses, dice la DEA. CARTEL DE LOS ZETAS En 2010, este grupo se independizó del cártel del golpe para tomar control de la distribución de drogas en el este, centro y sur de México. Debido a su constante lucha contra sus exaliados, este grupo se dividió en dos, el del noreste y los Zetas vieja escuela. Esta división ha hecho que los Zetas pierdan su fuerza. Ambas divisiones del cártel introducen la mayor parte de sus drogas a través de la frontera de Texas con Tamaulipas utilizando la zona del río y el lago Halcón. Ubicados en Nuevo Laredo, actualmente distribuyen cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina, que llega a sus centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta. Si bien los avestos de sus principales líderes ha pegado en la organización, este cártel aún sigue siendo una de las principales amenazas para Estados Unidos. CARTEL DE LOS BELTRAN LEIVA Luego de que los hermanos Alfredo, Arturo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva se separaron del cártel de Sinaloa en 2008, esta organización comenzó a tener una amplia influencia en Estados Unidos. Aunque todos los hermanos han sido detenidos o abatidos, los mandos medios que operaban bajo sus órdenes ahora trafican drogas y continúan operando desde los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa. Los grupos más prominentes de este cártel son los Rojos, Guerreros Unidos, la organización de Chapo Isidro y los Mazatluecos. Estas organizaciones han tenido que aliarse con el cártel de Jalisco, el de Juárez y hasta con los Zetas para poder utilizar los distribuidores de la droga en la frontera sur de Estados Unidos, a fin de introducir marihuana, cocaína y heroína, utilizando los centros de distribución de Phoenix, Los Ángeles, Chicago y Atlanta, afirma la DEA.